Muy bien, señor Marlin. Muchas gracias. Bye. Que van a causar los extraterrestres Draco para destruir la civilización humana y para dar una especie de golpe de estado en contra de la raza humana y que ésta se debilite, que se debiliten todas las tecnologías, que los ejércitos estén inhabilitados, estén totalmente destruidos. Para estos reptiles, esta raza de draconianos que viven abajo de la tierra, por cierto, llevarse a la raza humana a otra dimensión, al infierno, al inframundo. Ahí es a donde se van a llevar a las personas. Es por eso que el 30 de agosto va a haber un fuerte sismo. Un sismo de 9.6. Sismo de 9.6 para el 30 de agosto. Avísale a todos tus familiares, amigos, personas que conozcas, hermanos, madre, padre, etc. Abuelos. Porque esto va a ser devastador. Este sismo ya se sabe que va a tener su centro de operaciones en Estados Unidos, es decir, que se va a realizar en Estados Unidos con una máquina climatológica que está instalada en el Pentágono de Estados Unidos. Y que ahorita, como estaba diciendo el agente Marvin Franklin, este Pentágono, en el Pentágono de Estados Unidos, hay muchos reptiles trabajando ahí en contra de la humanidad. Y han decidido hacer esto porque saben que el tiempo se les acabó, porque saben que la humanidad no está despertando todavía. Sí, eso hay que tener mucho cuenta. La mayoría de todas las personas están dormidas, pero se están empezando a enojar, se están empezando a revolucionar. ¿Por qué creen que crearon este experimento del coronavirus? Todo fue un experimento para ver qué tanto soporte tienen las personas. Y ese soporte está llegando al límite. Y eventualmente eso es algo que todos nosotros estamos viendo. Entonces, ellos saben que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de la verdad y por eso quieren llevarse a todas las personas al infierno. Otra de las cosas, otra de las razones por las que estos reptilianos se quieren llevar a las personas al infierno, y yo diría que es la razón principal, es que las fuerzas extraterrestres alienígenas positivas, que están comandadas por un gran maestro ascendido, por el gran faraón del universo, que es ni más ni menos que su servidor, que están viendo en pantalla, o sea yo, ya están aquí en la tierra para atacar a estos reptiles, a estos draconianos. Entonces, lo más probable es que ese día suceda un sismo devastador, que se sienta en toda la tierra, que haya una mega destrucción, espelinaje, impactante. Ustedes imagínense, ese día va a ser verdaderamente macabro, edificios cayéndose, casas cayéndose, autobuses cayendo, gente muriendo, gente atrapada abajo de los escombros. Va a ser una cosa verdaderamente espantosa. Pero ese día es muy importante para la humanidad, porque va a haber una lucha en secreto entre los reptilianos y las fuerzas alienígenas positivas, las fuerzas alienígenas del bien, que son razas extraterrestres, de las cuales no les podemos dar información a la humanidad por su bien. No puedo decir los motivos, pero no se puede dar información sobre eso. ¿Por qué? Porque la humanidad todavía no está, digámoslo así, evolutivamente preparada para conocer a estas personas. Porque si conocen a estas personas, a estos extraterrestres, podrían darse cosas mucho peores. Podrían suceder cosas mucho peores en el mundo, y en este universo podría afectarse de manera seriamente. Entonces, amigos de YouTube, se espera un fuerte terremoto. Ya me lo confirmó aquí el amigo Marlin, un exagente de la CIA, con el cual hace rato estaba hablando por teléfono. Y también hay documentos secretos de la NASA que sí sostienen que este terremoto se va a dar, incluso ese terremoto que han sacado en algunas películas, no recuerdo en cuál, pero que incluso es a este sismo que le llaman como el de la falla de San Andreas, el sismo de las fallas de San Andreas, que se va a dar en Los Ángeles, California. Pero de ahí se va a expander para todo el mundo. Va a ser una verdadera cosa terrible. Bueno, amigos de YouTube, lo único que podemos estar preparados ese día es, a todas las personas yo les digo mi recomendación, que es, prepárense con antelación ante estos días, hay que ser precavidos, porque hay que recordar que el que no prevé le pasan cosas muy, pero muy malas. Sí, entonces hay que prever y antes del mes de agosto, 30 de agosto, hay que irnos a vivir a las montañas, hay que irnos a vivir a los mares de alguna manera, cerca de las playas, donde no nos podamos afectar, pero más que nada yo diría acerca de las montañas. en las montañas, buscar refugios, salir de sus casas, y bueno, ese día correr y estarse moviendo de un lugar a otro, porque los reptiles los van a intentar agarrar y llevárselos al infierno, ¿sí? A llevárselos a las personas al infierno. Miren, yo tuve una, y esto es algo de lo que estaba hablando con el exagente de la CIA, Franklin Marley, al cual estuve comentando que tuve un sueño espantoso, en el que precisamente el día del sismo, que es el 30 de agosto, los reptiles volaban con sus alas y agarraban a las personas de las greñas, de su cabello, y luego ellos, como son seres mitades espirituales y carnales, los arrojaban al infierno, a todas las personas, y luego con tecnología apretaban una especie de botón aquí en su cabeza, y se abría una especie de cúpula que encerraba a todos los humanos, mientras las personas estaban ahí sufriendo, y luego las encapsulaban para tenerlas ahí guardadas, quizás para luego hacer algo con ellas.